de la mañana, dos minutos, estos son los cinco temas que usted tiene que saber para estar bien informado en este despertar de viernes. Un paso más cerca, el Senado de los Estados Unidos aprobó la reforma migratoria, deberá pasar ahora a la Cámara de Representantes donde su aprobación se prevé que sea mucho más compleja porque allí tiene más oposición. Parecen buitres, así se refirió la hija de Nelson Mandela a los periodistas del mundo entero que están en Sudáfrica esperando el desenlace de la vida de su padre, el premio Nobel de Paz y expresidente de ese país. Mandela ha mejorado, pero sigue en condición crítica y respirando con ayuda artificial. Mala nota, el gobierno reveló una dramática brecha de la calidad de la educación superior en nuestro país, la que reciben millones de estudiantes en Bogotá y en otras regiones de Colombia. Según el reporte revelado por el Ministerio de Educación, tres de cada diez jóvenes de Bogotá llegan a los primeros lugares de las pruebas a ver, pero en la Guajira, por ejemplo, solo uno se ubica en esos primeros puestos. Departamentos como Bichada, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Chocó, Arauca y San Andrés ni siquiera pudieron ser medidos. Según una nueva encuesta de la firma Gallup, la aprobación del presidente Santos está en un 48%. Esto es un tímido punto más que hace dos meses. El gobierno le va bien en lo que tiene que ver con el campo, las relaciones internacionales, los servicios públicos, la educación y la construcción de vivienda, pero le va mal en seguridad, empleo, corrupción y manejo de la salud en el país. 48 horas. El gobierno dio un plazo máximo de 48 horas a las EPS y a las IPS para que entreguen a los pacientes los medicamentos que les sean recetados. El Ejecutivo ha prometido duras sanciones para las entidades prestadoras de salud que no cumplan con esa ley. Siete y cuatro minutos de la mañana. Saludamos ahora a los televidentes que acaban de llegar aquí a Noticias Caracol para estar bien informados en este viernes. ¿Usted se va de puente, Juan Rojo? No, me voy a quedar acá. ¿Se queda aquí? Hay que quedarse acá. Tenemos reportes desde los lugares donde hay noticias y en este momento Noticias Caracol tiene información en desarrollo. ¿Recuerdan ustedes a la señora Gloria Estela Zapata de Medellín? La mujer que decía toda clase de groserías e improperios en una cabina de Metrocable en medio de un ataque de pánico, pues bien, está desaparecida. Juan Pablo López nos cuenta hasta ahora qué pasó con la famosa señora. Juan Roberto, buenos días. Los saludo con una mañana bastante fría aquí en la ciudad de Medellín. Doña Gloria Estela, según la versión de sus hijas, desapareció hace 16 días. Junto con sus dos hijos de 18 y 28 años, vivía en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín. No vivía con dos de sus hijas que la están buscando hasta ahora, pero supo su hija por medio de algunos vecinos que ya había salido de su vivienda, con algunos electrodomésticos, pero sin ningún implemento de ropa como para considerar que se trataba de un viaje largo. Hay indicios de que doña Gloria, como es conocida, inclusive en la red YouTube, había tenido alguna discusión también con su compañero sentimental y que por eso habría decidido marcharse con sus dos hijos. Hasta ahora, pues, sus dos hijas también que permanecen aquí en la ciudad de Medellín buscándola, la han buscado por Medellín y Cali, donde también tenían familiares, sin embargo, no han tenido éxito en la búsqueda. El clamor es que si alguien tiene información sobre su paradero, pues, que se comuniquen con las autoridades. La denuncia ya está en fiscalía y por ahora están buscando a doña Gloria. Información por el momento desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Pues, Juan, estamos pendientes entonces. Gracias y de regreso aquí a Bogotá. El Ministerio de Salud, como lo hemos venido contando, dio un plazo de 48 horas a las EPS y las IPS para que entreguen los medicamentos de los usuarios. Es decir, usted va con su receta y tienen 48 horas para entregárselas. Por eso vamos en directo al sur de la ciudad con Juanita Gómez. Juanita, buenos días. ¿Qué dice la gente sobre esta medida? Buenos días, Vanessa. Pues, sin duda, es una medida que aliviará los problemas y la vida de muchos colombianos. Yo me he encontrado con algunos de ellos que generalmente en el tiempo han tenido problemas. Cuénteme, por ejemplo, usted me contaba cuánto se le han demorado para entregarle medicamentos. Hasta el mes, dos meses se han demorado para entregarle medicamentos del niño. ¿Y qué tipo de medicamentos son? El medicamento es el topiramato, el que más problemas he tenido es que en el topiramato. Pero entonces, es como en salud total, es donde está la demora para entregar las autorizaciones, es allá, es donde está el problema. Usted también me contaba que le habían entregado una vez un paquete de medicamentos, pero le quedaron debiendo otro. ¿Cuánto tiempo se demora? Muy bien, es Juanita Gómez desde uno de los sitios donde en este momento muchos de los ciudadanos padecen el tema de la demora en la entrega de los medicamentos, anunciando pues o hablando con los usuarios sobre este nuevo anuncio del gobierno que ordena que en 48 horas se entreguen las medicinas recetadas. Siete de la mañana, siete minutos. Ahora vamos a Barranquilla porque la policía realizó en las últimas horas un gigantesco operativo en la cárcel El Bosque, en esa ciudad. Argemiro Pío nos cuenta a esta hora de la mañana que encontraron las autoridades en ese registro, Argemiro. Roberto, buen día, pues las autoridades nos reportan que encontraron más de 50 teléfonos celulares, encontraron varias sin car, baterías, cargadores, más de 70 armas artesanales, igualmente incautaron droga. La policía dice que esto se desarrolla dentro del marco de la estrategia contra la extorsión y el secuestro que se adelanta aquí en Barranquilla. Más de 100 hombres de la policía metropolitana de la ciudad y del INPEC se tomaron sorpresivamente la penitenciaría El Bosque. Allí encontraron varias caletas, encontraron los teléfonos celulares con que, según la policía, se realizan llamadas extorsivas para comerciantes aquí en Barranquilla desde la cárcel. Han dicho las autoridades que estos teléfonos están siendo analizados en estos momentos y que entrarán un nuevo proceso de judicialización los internos que sean hallados responsables. Las requisas se realizaron en las celdas, debajo de las camas, encontraron varias caletas, es lo que ha reportado la policía y que estos operativos se mantendrán tanto dentro de las cárceles como por fuera en diferentes zonas de la ciudad para seguir combatiendo el flagelo de la extorsión que tanto miedo ha causado entre los comerciantes aquí en la capital del Atlántico. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. Seguimos allá en el Caribe, pero vamos a Cartagena, porque miren esto, los habitantes de un barrio del suroccidente de La Heroica, cansados de parecer continuos accidentes de tránsito, decidieron buscar sus propias soluciones. ¿Qué fue lo que inventaron y qué dicen las autoridades? Ronald Avellaneda, está allá Ronald. Vanessa, lo que inventaron prácticamente fueron unos reductores de velocidad de manera artesanal, allí con varillas, con alambres y también con cemento, hicieron una especie de muro que no supera los 10 centímetros, pero que con esa iniciativa lo que intentan es disminuir la velocidad que emplean algunos conductores de buses urbanos en el suroccidente de la ciudad y que han sido ellos, algunos vinculados a unas empresas ya reconocidas en Cartagena, los que se han visto involucrados en accidentes de tránsito. El más reciente, como lo reportamos de manera oportuna, hace unos días, donde falleció una ama de casa de 40 años que fue embestida por uno de estos automotores que perdió el control por esquivar un motociclista y terminó arrollando a esta ama de casa y también causando destrozos en una vivienda. Han dicho que se hizo una recolecta a los habitantes del barrio La Consolata, casa a casa, fueron recolectando de mil, dos mil pesos para poder tener los recursos suficientes y con alguno vecinos que tienen idea. En la albañilería se dieron a la tarea de construir estos muros. Falta ver ahora, según ellos, una vez los pinten con alguna pintura reflectiva, si son aprobados por las autoridades de tránsito, porque en algunos barrios los han derribado. En este caso hablamos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, porque no es lo que está autorizado, evidentemente, para este tipo de vías residenciales, pero ya ellos se cansaron. Aseguran que en ese barrio, en esa calle, que incluso lo han denominado la calle de la muerte, cerca de diez personas han fallecido en accidentes de tránsito. Muy bien, muchas gracias. Ahora a las 7 y 11 minutos, les contamos que nuestro ojo de la noche recorrió las calles de Cali y nos cuenta qué pasó mientras los bayunos dormían. Vamos a la capital del valle, en vivo con Gustavo Andrés González, que nos tiene el reporte. Gustavo. Juan Roberto, buenos días, pues fueron cerca de veinticinco hombres de la policía que se tomaron diferentes calles de el distrito de Agua Blanca al oriente de Cali. Allí realizaron la captura de siete hombres, entre ellos tres menores de edad, dos de ellos por los delitos de hurto y otro por el delito de porte ilegal de armas. Asimismo, un hombre que gozaba de detención domiciliaria en el municipio de Buenaventura fue sorprendido en las calles de Cali, por lo cual las autoridades lo aprendieron y en estos momentos se encuentra a disposición de las autoridades. También dos hombres más que portaban veinticinco kilos de marihuana fueron capturados durante la noche anterior. Información desde Cali, con el ojo de la noche, Gustavo Andrés González, Noticias Caracol. Siete treinta y un minutos en Estados Unidos, dos policías colombianos fueron los primeros a nivel mundial en recibir un prestigioso homenaje de la DEA por haber dado su vida en la lucha contra el narcotráfico. En la ceremonia debió haber estado presente el agente asesinado en Colombia, Terry Watson, quien también fue recordado. Los intendentes Sergio Castro y Franklin Moreno tuvieron muchas cosas en común. Fueron entrenados por la DEA por sus habilidades sobresalientes. Murieron el mismo día a manos criminales y nunca pudieron conocer a los hijos que sus esposas llevaban en el vientre. El niño lo ve en las fotos, le muestra los videos y lo reconoce, ya él reconoce a su papi y lo llama. Las viudas de ambos policías recibieron en Washington de la mano de la directora de la DEA la condecoración corazón púrpura de la CIU, una unidad élite investigativa de la DEA. El hecho de saber que él era especial y que hacía su trabajo tan bien, tan bien hecho, para merecer esto, que no cualquiera lo ha logrado. Por algo son las dos personas de Colombia que les están homenajeando su trabajo, su heroísmo, la entrega. El director antinarcóticos de la policía colombiana, que también asistió, destacó que son los dos primeros agentes a nivel global en recibir esta condecoración. En el mundo, eso es el énfasis que hay que hacer. Las unidades CIU, a las que pertenecían estos policías, son cuerpos de élite antidroga, a las que coincidencialmente entrenaba el agente de la DEA recientemente asesinado en Colombia. Por eso, durante la ceremonia, Terry Watson también fue recordado. La ausencia de Terry Watson se manifestó no sólo con esta bandera mediasta, sino también especialmente porque debió haber estado presente en la ceremonia de hoy. En la sede de la DEA, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Son las 7.45 minutos de la mañana. Vamos en vivo ahora a La Calera. Esto es un municipio muy cercano aquí a Bogotá y los habitantes allá están rechazando la construcción de un conjunto residencial. ¿Por qué? Carolina Ardila está allá en La Calera. Carolina, buenos días. ¿Por qué se oponen a esa construcción? Buenos días, Vanessa. Pues ellos básicamente se ponen por los daños ambientales que causa la construcción en la zona. En este momento, la comunidad está a la espera de que venga el alcalde para que haga efectiva la medida impuesta por la CAR en la que se debe suspender inmediatamente la construcción en esta zona. Para explicarnos por qué se impone la medida, me acompaña Pablo Suárez, jefe de la CAR, La Calera. Buenos días, Pablo. ¿Por qué se impone la medida? La medida se impone porque el proyecto se pretende desarrollar en una zona de reserva donde hay restricciones de uso. Además, por no contar con los permisos ambientales como son la concesión de aguas, el permiso de vertimiento y ocupación de cauce y porque a hoy ya hay una afectación a la ronda del río Teusacán. Bueno, también me acompaña Luisa Camacho, habitante de la zona. Luisa, buenos días. ¿Cómo se ha sentido afectada la comunidad con esta construcción? Hola, buenos días. Pues nosotros claramente el paisaje, los árboles, la tal ha sido impresionante. La cantidad de personas, la vía, los servicios públicos, nos vemos afectados en todo sentido de manera ambiental con este tipo de proyectos. Nosotros estamos muy contentos con esta medida de la CAR, de verdad que lo celebramos, pero sí queremos decir que si la alcaldía no hubiera otorgado estos permisos, todo esto se hubiera podido evitar. Estos daños son irreversibles y tenemos una acción popular que pide que el plan de ordenamiento territorial de la calera lo demandamos porque permitía esos desarrollos y está en el tribunal, ahí, quieto. Bueno, muchas gracias. Ahora se iniciará un proceso sancionatorio y mientras tanto se cerrará la construcción. Desde el municipio de la calera, Carolina Ardila, Noticias Caracol. Son las ocho y diez minutos de la mañana. Continuamos con las noticias y denuncian racismo en Cartagena. Las profesoras de origen afro de un colegio de la heroica están denunciando que están bajo amenaza por su color de piel. Eso dicen. Varios docentes han renunciado y otras han sido trasladadas. Este es el colegio de Bayunca, un corregimiento de Cartagena. La institución está certificada para educar a la población afro de la ciudad. Paradójicamente, es aquí donde más amenazas contra etnoeducadores se han presentado. La última víctima es la docente Dimas de Ávila Torres. Se piensa que hay algunos miembros de la comunidad que no quieren reconocer como tal los procesos etnoeducativos en esta localidad. Para defensores de las comunidades afro como María Candelaria Sepúlveda y Carlos Díaz, este tipo de amenazas también son un acto de discriminación racial. Se están aumentando los tipos de discriminaciones hacia las mujeres y en este caso a las mujeres afrodescendientes. Lo grave aquí es que se sigue reiterando la violencia contra la de las personas negras, afro. Este caso ya está en conocimiento de la Secretaria de Educación de Cartagena, Cecilia Morales. Se nos presentó acá ante la Secretaría de Educación con la denuncia. Convocamos inmediatamente al comité de amenazados. Le dimos la condición de docente amenazado. La maestra amenazada fue trasladada por su seguridad a otro plantel educativo donde sigue el frente de proyectos para su comunidad. Ocho de la mañana, doce minutos. Hablamos de salud en Noticias Caracol, Doña Vánez. Sí, con la doctora Fernanda. Y es que terminamos la semana con un problema que puede afectar a una de cada cinco parejas, la infertilidad. ¿Por qué es tan frecuente, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Pues este problema ha venido en aumento por muchos factores, principalmente los cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, cada vez las parejas esperan más tiempo para tener el primer hijo y eso eleva las probabilidades de complicaciones. Fuera de eso, hábitos como el consumo de tabaco, alcohol, la obesidad, también pueden afectar la fertilidad. Y por supuesto, además, hay enfermedades y condiciones de salud que influyen a la hora de tener un hijo. Cuando una pareja lleva un año teniendo relaciones sexuales frecuentes y sin protección, pero no logran un embarazo, se considera que hay problemas de infertilidad. En una tercera parte de estos casos, la causa está en el hombre. Una de las alteraciones que con más frecuencia afectan la fertilidad en el hombre y que se puede prevenir desde la adolescencia, esa es la presencia del varicocele, que es una insuficiencia de las venas que salen del testículo. ¿Es cierto que algunos oficios influyen en la fertilidad del hombre? Hay casos como los hombres que manejan los camiones, cuyo motor se encuentra debajo de la silla donde van sentados. Esa alta temperatura que produce ese motor conduce a un fenómeno muy similar al que produce el varicocele. También golpes e infecciones pueden afectar la fertilidad masculina. En otra tercera parte de las parejas, la causa está en la mujer. Dentro de la gran gama de enfermedades que ayudan a producir los problemas de fertilidad, una de las más frecuentes, seis de cada diez mujeres que va a los centros de reproducción asistida, tiene una enfermedad que se llama endometriosis. Además, enfermedades como el ovario poliquístico, problemas de la tiroides, infecciones e incluso dietas inadecuadas interfieren con la fertilidad de la mujer. Y en la otra tercera parte de las parejas, la infertilidad puede deberse a factores que afectan a ambos miembros. El cigarrillo, el tabaquismo, la ingesta de ciertas drogas, la utilización de cocaína, la fumada de marihuana, la persona que toma en exceso alcohol. También el exceso de peso, el sedentarismo, el efecto secundario de medicamentos y la presencia de enfermedades de transmisión sexual pueden influir a la hora de lograr un embarazo. Por favor, consulten antes de recurrir a fórmulas caseras porque seguramente amigos y familiares les van a dar muchas recomendaciones. Pero como se dieron cuenta, las causas son diversas y la idea es identificarla lo más pronto posible para darle el mejor manejo médico. Muy bien, y termino contándoles que la ciencia está cada vez más cerca de lograr una vacuna para la diabetes tipo 1. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos ha probado en un grupo de pacientes un medicamento para el tratamiento de la diabetes tipo 1, que es la que se diagnostica durante la infancia y adolescencia. Los resultados son prometedores. Esta podría convertirse a largo plazo en una alternativa al tratamiento diario con insulina. Es que según los científicos, este medicamento se aplicaría semanalmente, pero por ahora debemos esperar a que se hagan más ensayos amplios y de mayor duración, porque estos hasta ahora son resultados preliminares. Termina la información de salud. Feliz día. Feliz día, Vidoc. Y así terminamos, Martín. Sí, señora. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 12 y media con una nueva edición informativa. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. Chao. 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 Chao.